Bueno, vamos a empezar a evaluar el paro. Estamos aquí, Facundo Moyano es la cara conocida, pero además vinieron integrantes de la juventud sindical. Estamos con Pablo Fresco, el personal superior de aeronavegantes, con Maya Volkovski, el sindicato de judiciales, Darío Maestra de Petroleros y Juan Pablo Obrey de aeronavegantes. 90% de acatamiento, dijo tu papá, para Cristina hubo amenaza y extorsión. Bueno, el paro sin dudas fue importante. Vos estás viendo jóvenes de gremios, salvo Juan Pablo del gremio de aeronavegantes que no ha adherido a la medida, porque está la otra CGT, todos jóvenes de gremios que han adherido, y de hecho nosotros entendemos que es de alguna manera, se suma a la línea de, en realidad a Val Medina se suma a la línea de la Presidenta de descalificar la medida de fuerza y no reconocer el reclamo justo de los trabajadores y la legitimidad del reclamo que fue fundamental por el acompañamiento que tuvo. O sea, separaron los puertos, separaron los aviones, separaron todos los servicios, separaron las estaciones de servicio, separaron las fábricas lácteas, separaron un montón de actividades, la actividad ferroviaria, parte de los subtes. Bueno, me parece que esto habla de que hubo un paro, y después, por supuesto, hubieron piquetes, esto no se puede desconocer, que tienen que ver también con una radiografía social, como bien decía y describía Juan Carlos Smith, en donde nosotros tenemos que entender que el piquete es parte de un reclamo que refleja el nivel de desocupación, el nivel de precarización, el nivel de trabajo negro que existe en la Argentina, eso no se puede desconocer. O sea, hay trabajadores que no tienen trabajo, no pueden parar una fábrica, tienen que apelar a un método que sí, es cierto, es cuestionable y que nosotros, de alguna manera, lamentamos que se llegue a este punto, pero también tenemos que entender que se han cortado rutas por reclamos por falta de energía, se han cortado rutas por falta de mantenimiento en las rutas, lo han hecho vecinos, y en este momento se intenta, de alguna manera, desprestigiar este reclamo que es totalmente legítimo, por esta metodología de reclamo que es totalmente, yo creo, aceptable, teniendo en cuenta quienes la realizan. Me llamó la atención, vos recién lo mencionaste, el tema del trabajo negro, la precarización laboral, y me llamó la atención que, al menos en lo que escuché, no puedo escuchar todo, pero en lo que escuché, no se mencionó nunca el protagonista, sino el más, por lo menos tan responsable como el Estado, en que haya trabajo negro, que es el empresariado. Posiblemente, posiblemente no se legisle sobre la tercerización, que es lo que yo, lo dije varias veces en este programa, que es prácticamente el único al que vengo, de la Corpo de TN, porque, digo, como es el máximo empleador, el Estado, es el que precariza tercerizando, posiblemente por esta razón no se legisle, y al contrario de esto, se legisle para cuidar los intereses de los empresarios, como se legisló hace tres semanas una ley que no hace otra cosa que cuidarle el bolsillo a los de Mendiguren, a los Roca, a los Funes de Rioja y demás. Me parece que esto, acá podríamos encontrar el porqué de esa ley que se votó conjuntamente con el PRO. Y quería volver al tema del piquete, bueno, me parece que... Facundo, no hay ninguna responsabilidad en el caso del trabajo negro, uno de los sectores, después del servicio doméstico, uno de los sectores con más trabajo negro son los peones rurales. Y la responsabilidad del trabajo negro, y esto es algo que se tiene que reconocer y lo tiene que reconocer el gobierno, es que después de ocho años de gestión de un Ministro de Trabajo, sigue existiendo el nivel de trabajo negro que existe. Es el Ministerio de Trabajo el que tiene el poder de... Es el único responsable. No es el único responsable, pero tiene las facultades para ir y cerrar los lugares de trabajo. Digo, me parece que no reconocer esto sería desconocer un poco el funcionamiento del Estado. Y aparte, digo, otra cosa, perdonadme ya, chicos. Trabajadores que están totalmente precarizados, fueron legitimados, o sea, la precarización laboral fue legitimada por el gobierno. Creo que fue la Asamblea Legislativa cuando se anunció que esos trabajadores que cobran hace tres años, o 4.200 pesos, que son los trabajadores de los planes cooperativas, de las cooperativas Argentina Trabaja, que representa el Chino Navarro con Emilio Pérsico, los chicos de Barrios de Pie, digo, se les dio un plus por productividad y presentismo, dejándolos en 1.700 pesos. En realidad no se les dio todo, se les dio al 20%. Y que, digo, esto es un dato para tener en cuenta, el salario mínimo vital y móvil va a estar en febrero en 2.800 pesos. Y se dice que son trabajadores, y se cuentan como trabajadores a gente que están cobrando 1.700 pesos, que son los mismos, no los del Chino Navarro, porque, bueno, creo que debe estar ocupado promoviendo la película de Néstor, pero, digo, los dirigentes que realmente son representativos, estuvieron cortando porque sus trabajadores están totalmente precarizados y en una situación de pobreza total. A ver, todos ustedes, hasta hace un año, me imagino que se hubieran definido como kirchneristas. Y ahora forman parte de una corriente sindical que es vista por el kirchnerismo y denunciada como clarinista, golpista, extorsionadora, apretadora, etc. La primera pregunta que me sale es, ¿qué nivel de crisis personal genera esto? Si primero tenés claro, como siempre dicen nuestros compañeros dirigentes de nuestro gremio, que antes de kirchneristas fuimos peronistas, mucha crisis, no tenés. Nosotros creímos en un momento que la mejor expresión del peronismo en la Argentina estaba encarnada en un proyecto político que encabezaba en su momento Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, y con total tranquilidad abrazamos ese momento con alegría, lo acompañamos, lo respaldamos. Entonces, ahora, cuando se empieza a apartar de lo que nosotros creemos que es el peronismo, bueno... Para vos crees que se aparta del peronismo. Exactamente. Y apartarse de los trabajadores, apartarse del peronismo natural. Nosotros fuimos kirchneristas hasta que dejaron de desconocer la bandera del peronismo y alejarse de los trabajadores para nuestro ver es el peor error que pueden haber cometido. Lo que estamos apuntando es que vuelvan al diálogo y volver a recuperar esa confianza con la que nosotros lo votamos porque para nosotros era lo más representativo para los trabajadores. ¿Ese es el peronismo? ¿Se alejan de los trabajadores? ¿Por qué hay trabajadores que los van a seguir votando, otros que no? Las políticas que toman se alejan de los trabajadores. ¿Qué dos o tres ejemplos mencionarían para marcar el alejamiento del peronismo? La sanción de la ley de ART, donde vemos que se ha retrocedido en los derechos laborales de los compañeros. ¿Tanto ha cambiado en un año en relación del gobierno con los trabajadores como para pasar de ser kirchnerista a un paro general? Para mí hay un hecho concreto. No reconocer a esta CGT, que es la que eligieron los trabajadores, es alejarse de esos trabajadores. Porque precisamente están al frente dirigentes que mantuvieron la misma bandera de lucha durante tantos años. Como lo hizo Hugo, como son referentes que vamos a reivindicar nosotros, como está hoy también al frente del compañero Guillermo Pereira. Eso es alejarse también del peronismo. Entonces, ese es un hecho concreto. No reconocer esta CGT legítima, que es la de los trabajadores, no la que elige el gobierno, es alejarse de los trabajadores.